No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar que fuiste mío Y sin embargo me has pedido Que te deje que me vaya Que te hunda en el olvido Ya ves mis ojos no han llorado Hace llorar lo que he perdido Pero en mi pecho desgarrado Sin latidos destrozados Ando muriendo el corazón Ahora Que mi cariño está profundo Ahora Que no solo en este mundo Que importa Que hoy otro tenga tus encantos A cubrir esos despojos Que me importa la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han tomado verde Que me importa Que hoy otro tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Como yo te hagan Como yo te hagan Con el calor de tu mirada Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Pobre vida desperosada Y aunque mis ojos no han llorado Hoy a Dios rezando Hoy a Dios rezando un rapidito Que sus labios te han besado Y al besarte te han besado Y al besarte te han besado Y al besarte te han besado Que no sufras como yo Que importa Que importa Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir esos despojos Que me importa la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han tomado verde Que importa Que hoy otro tenga tus encantos Si yo sé Que nunca nadie Puede amarte tanto, tanto Como yo Te amé Aplausos Aplausos Aplausos